El régimen de Daniel Ortega confirmó la caída de su vicecanciller Arleth Marenco, defenestrada de su cargo y enviada bajo arresto domiciliario. La dictadura canceló el nombramiento de Marenco como viceministra general de Relaciones Exteriores y como secretaria de Cooperación de la Cancillería Nicaragüense, en el diario Oficial La Gaceta. Días atrás, Confidencial corroboró la caída de Marenco y su arresto domiciliario, y la detención de su esposo Reinaldo Martínez Vidaurre, exfuncionario de la Cancillería investigado en la dirección de auxilio judicial por actividades de corrupción no autorizadas, de acuerdo a tres fuentes vinculadas al Frente Sandinista. Marenco se encargaba de bajar las órdenes de Rosario Murillo en la Cancillería y era el canal de comunicaciones con la mayoría de las misiones diplomáticas. En 2019 fue nombrada asesora presidencial para Relaciones Internacionales, conservando el cargo de viceministra de Relaciones Exteriores. La caída de Marenco despejó el camino para el censo de Iván Lara, viceministro para Asuntos Jurídicos de la Cancillería como operador de Rosario Murillo. La salida de Marenco también provocó una barrida en la que más de una decena de funcionarios leales a ella han sido removidos.